y continuamos el recorrido en este tour por falcón específicamente en la península paraguana y llegamos a un pequeño pueblo pesquero llamado amuay el cual posee unas hermosas playas unas aguas cristalinas con poco oleaje color turquesa las cuales vamos a disfrutar y le vamos a mostrar lo que podemos conseguir en este hermoso lugar y muchas amiguchos continuamos en este segundo día en el estado falcón vamos camino a conocer unas playas las cuales nunca había visto la playa amuay cerca de la refinería amuay y vamos a mostrarles cómo se encuentra la actualidad si ustedes han venido para acá dejen sus comentarios qué tal les ha parecido cuánto tiempo tiene sin venir y bueno yo sí las estaré conociendo y les estaré mostrando todos los detalles en este vídeo buen día amigos como ven ya una vez más nos encontramos con daniel de su canal yo soy daniel y vamos camino a conocer las nuevas playas bueno no sé si tú las conoces nunca lo he conocido ni villamarina tampoco vamos a conocer villamarina y amuay ninguna las dos conozco igual que el parque eólico tampoco nunca lo he visitado estamos en una redoma desconozco como se llama sé que sólo sé que hay más de 100 mandela de venezuela de verdad que está muy bonito y bueno así que recorrido activos porque vamos a seguir buscando más cosas el parque eólico para guaná es un proyecto ambicioso que se creó bajo el mandato del presidente hugo rafael chávez frías en el año 2005 gestionado por corpuelet en colaboración con el centro de refinación de paraguana se proyectó la construcción de 76 aerogeneradores de electricidad en una extensión de 575 hectáreas y fue anunciado como el primer proyecto de energía eólica en venezuela un proyecto con el cual se invirtieron 200 millones de dólares para producir energía con el viento el cual ha sido un total fracaso ya que no se encuentra completamente operativo y no producen ni el 1% de generación de energía al sistema eléctrico nacional el pueblo de amoay se encuentra en el municipio los taques y tiene un total de costa de un kilómetro con 20 metros es conocido por tener el parque eólico para guaná y la refinería de petróleos perteneciente a petróleos de venezuela amigucha y amigucho acabamos de llegar a la playa paula como en el principio es la primera que estoy viniendo para esta playa y bueno vamos a mostrarles como se encuentra en la actualidad mis primeras impresiones es que esto se ve muy hermoso, no sé si es una playa privada vamos a dejarnos un poquito de la música porque hay música de fondo y no quiero que YouTube me vaya a tumbar el video me nomás acepto, a dejarnos un poco de la música bueno de verdad que está muy hermosa esta playa, no sé si es privada porque tiene acá como unos sitios donde están los tolos, tiene como restaurante debería preguntarle a Moisés a ver que es tal, pero por lo pronto mi primera impresión es que se ve muy bonito unos pequeños vistazos para que vean más o menos de lo que les estoy conversando y bueno, díganme a ustedes que les parece, muy tranquilo bueno, hoy es domingo 28 de enero quiero que vean como se ve todo el mundo y bueno, hoy es domingo con enfanción En pre en la entrada hacia la playa nos encontramos con este pequeño restaurante frente al mar que ofrece estos menús, sopa de pescado en 3 dólares, fosforera en 7 dólares y otros platos desde 5 dólares en adelante para comer en familia, también calamar entre otros por acá pueden ver cómo se encuentra diversidad de productos, se encuentra ubicado frente al mar es decir que puedes disfrutar de tu almuerzo o de tu comida y tener esta hermosa vista hacia la playa hacia el mar hacia los buques excelente me parece muy bonito por acá Si, grabame y yo te grabo ¿Cómo vas ayer? ¿Cómo lo andamos por aquí por la playa? Bueno, conociendo de verdad que se ve muy fresca la playa, tranquilita el agua para no bañarse, venirse con la familia, de verdad que se puede disfrutar mucho acá ¿Conoces esta playa? No, primera vez que estoy acá Lo que no entiendo es por qué está tan fría el agua, si es un mar caribe debería ser igual que ayer y ayer está un poquito más caliente No sé si es que todavía el sol no ha calentado bien, pero está demasiado fría, ¿no lo has probado? No, todavía no me he tenido el gusto de meterme, pero bueno, vamos a probar No, no, está un poco fría Vamos a probar, a ver Uy, sí está fría Ah, sí, está fría Está fría ¿Qué te parece? Fría Por acá me encuentro con Daniel Ya llegamos a la playa de Amway y vamos a explorar un poco la costa alrededor, a ver qué nos podemos conseguir acá Con muchas expectativas, se ve un ambiente muy tranquilo, muy bonito Se ve limpio, qué es lo importante Limpio también No está full de algas como las de ayer, que de ayer de verdad no provocaba meterse porque estaba con muchas algas Esta se ve limpia, se ve esta especialidad que tiene en la orilla Vamos a experimentar un poco, para que se ve como unas casas Yo creo que ya, de repente han sido que han ido metiéndose la gente, han ido construyendo sus casitas por acá Pero vamos a conocer un poco el lugar, que a eso fue lo que vinimos Eso es, así es Y bueno, me encuentro nuevamente con Ale Xucho, últimamente me lo he encontrado mucho Qué casualidad Vale, vamos a entrevistar, vamos a entrevistar, vamos a hablar de otro YouTube ¿Ustedes son pescadores de acá en la zona? Sí, sí ¿Qué tiempo tienen dedicándose a esto? A ver, a todos, desde que estamos vivos Desde pequeñitos, ¿dónde? Desde los 8 años que vivimos aquí ¿Y cómo le da con el tema? Si se pesca suficiente, hay días buenos, días malos Sí, hay días buenos, días malos Días que, bastante, bastante pescado Ahorita estamos en temporada La temporada viene blanca Está lista aquí ¿Lo hacen por consumo personal o para venta? Para venta, vivimos de esto ¿Aquí en la zona de Amuay, mayormente se vive de la pesca o...? Sí, no, se vive de otras cosas más, pero se vive prácticamente más que todo de la pesca Pero ustedes aquí viven tranquilos ¿Qué bueno? ¿Cuáles son los pescadores que más se consiguen aquí en la zona? Hoy salió carachana, es lo que más se consigue Y como viene la temporada de la lisa, pelebrancia Eso es lo que más se va a conseguir ahora Se consigue con un uva ¿Cuánto venden ustedes el kilo aproximadamente? La carachana a 1.2 La lisa a 2 Se pone único así Ahorita ustedes están creando estas redes, las están... Reparando Reparándolas Reparándolas ¿Pero ustedes también mismos las crean, las hacen o...? No, no ¿Ustedes las...? Creamos la pata Por lo menos esta vez un chorro, ese nos guardó el petróleo Este que está ahí Ah, ese fue la fuga que hubo hace poco, ¿no? Sí Estamos esperando que el gobierno nos... nos pague eso ¿Será que se lo apaga? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muchas gracias, mi hermano Gracias por el tiempo Gracias por ver Gracias por ver Bueno amigucho, ya me voy a dar mi primer chapuzón de agua, el agua está fría, la temperatura del agua está muy fría, bueno, vamos a aclimatizarnos un poco, ingresando más, pero bueno, no puedo ingresar con el teléfono porque obviamente no quiero correr el riesgo de que se vaya a la calle, pero super genial ¡Gracias! Bueno, ya después echarnos un chapuzón ahí, lo que fue aquí en la playa, vamos a seguir explorando qué más podemos encontrar aquí en Amway, sí, bueno, estamos aquí alrededor de la playa de Amway, estamos viendo que la parte de afuera hay como una racha super descuidada, super rota, se ve como una especie de una campilla, una montaña, la cual Ale ya le va a enseñar en este momento, vamos a ver, es interesante, si me voy 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 a ver, nos venimos de inventores de escasos y bueno, estábamos sufriendo acá, porque hay unos pedacitos no sé, de piedra mezclados con, no sé, con vidrio, espina y todo y bueno, pero todo por subirle este vídeo y hacerle unas buenas vistas para ustedes. vamos a ver, ah, viste, las cosas cambian, una vez estando aquí arriba, como pueden ver, esta hermosa vista, se puede apreciar desde aquí, desde acá los buques, todo el inmerso mar, y las casas que están alrededor de la playa. si pueden apreciar a fondo, el parque que les acabamos de mostrar hace poco, y la refinería de Amoy, que se encuentra también hacia este lado, pero, que vista tan hermosa, de verdad, podemos apreciar desde este punto. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. y por acá este riquísimo almuerzo que vamos a comer en el restaurante que le mostramos al principio por 8 dólares. y por acá nos está mostrando estas bellas artesanías creadas por las personas del pueblo, como un método de hacer dinero, como una actividad económica, creada directamente con elementos provenientes de la playa, como son conchas de ostras, de cangrejos, entre otras, crean todos estos hermosos diseños para adornar en su hogar. y por acá nos estáis muy bien. ¡Gracias! Bueno, amiguchos, amiguchos, vamos a disfrutar de un paseo en esta lancha, el cual tiene un costo de $35 dólares para 8 personas, nos van a llevar a hacer un recorrido por la costa, y bueno, les vamos a mostrar, les vamos a adelantar más, para que ustedes vean los puntos de vista desde acá, desde este paseo en lancha. ¿Cómo se pone el caballo? ¡Gracias! ¿Qué le dijo tu esposo? ¡Que me esperes! ¡Que me esperes! ¡Que están grabando! ¡Chao! ¡Esperamos! ¡Está humilde! ¡Gracias, Daniel! ¡Vamos camino a Panamá! ¡Gracias! 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 El paseo de lancha está saliendo de la playa de Amway, no saben dónde vamos, sólo ya han pasado un lancha, pero bueno, las niñas están aquí presentes, se quieren montar en una lancha, y bueno, ya lo dices. ¡Vamos! 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 Ya te voy a decir la parte. Vuelvo peli hispes de peli. Mira el campito. Ya rayos los santos de la peluja. ¡Suscríbete al canal! que se llama Los Cuatro Vientos y vamos a probar a ver qué tal es la experiencia desde este punto Bueno, ya salvamos acá en la playa Los Cuatro Vientos una experiencia totalmente distinta, es un sitio completamente solo pero sin embargo los pescadores no dicen, los rancheros no dicen que comúnmente vienen las personas acá traen personas que traen sus tordos, hasta 15 tordos se colocan alrededor de esta pequeña playita y disfrutan de un espacio tranquilo, libre para ellos, cómodo y genial vamos a probar esta playa, a ver qué tal se siente, está completamente para nosotros nada más Bueno, acá me encuentro con unas chicas que se ganaron un premio en mi canal de YouTube ¡Uy! un viaje gratis a Falcón ¿A dónde? ¿A Falcón? No, les deje el viaje gratis ¿Cómo les pareció? ¿Qué les pareció la experiencia hasta ahora? Espectacular Y es un mosca feliz Vení para acá primero ¿Ya habían venido a esta playa Moai o primera vez? No, primera vez Ah, ok Ah, primera vez a Falcón en esta parte Ah, chévere, chévere Habíamos ido a otras playas pero aquí Pero no a esta, ah, ok Ah, qué bueno, me alegra que les haya gustado Sigan dándole like, suscribiéndose que a mí viene más premio Y ahora nos encontramos camino nuevamente hacia las costas de Amuay Para emprender un nuevo rumbo por esta península de Paraguaná Y por ahora damos por terminado este video Invitándoles a que si no se han suscrito lo hagan Dejen su like Activen la campanita para futuras publicaciones Y se mantengan atentos a este gran recorrido por el estado de Falcón Nos vemos en otro video Amiguchas, amiguchos Ales Suncho por ahora se despide